Belgrano, sesenta, once Quisiera hablar con René No vive allí, no lo torne Podría hablar con usted No cuelgue, la tarde es triste Me siento sentimental Porque ya sé que no existe Charlemos, usted es igual Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris, tarde que llueve Hablemos del amor, seremos ella bien Y con su voz de gusto cruel será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo de un sueño tan fugaz El vino vivo, charlemos nada más Que aquí en mi corazón Oyendo la cien por aquí Otra emoción El vino, tratar de vernos Sigamos con la ilusión Hablemos sin conocernos Corazón a corazón No puedo, no puedo verla Es doloroso, lo sé Ay, como quisiera creerla Soy ciego, perdóneme Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris, tarde que llueve Hablemos del amor, seremos ella bien Y con su voz, mi amor te abrió Será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo de un sueño tan fugaz Que ni lo vivo Charlemos nada más Y aquí en mi corazón Voy a tomar Siento en la piel Otra emoción Blu